El 31 de febrero, a las 9 y cuarto de la noche, todos los habitantes de la ciudad se convencieron que la muerte es ineludible. Enfocada por la atención de cada uno, esta evidencia que por lo general lleva una vida de araña en los repliegues de nuestras circunvoluciones, tendió su tela en todas las conciencias, se derramó en los cerebros hasta impregnarlos como una esponja. Desde ese instante, las similitudes más remotas sugerían, con tal violencia, la idea de la muerte, que bastaba hallarse ante una lata de sardinas, por ejemplo, para recordar el forro de los féretros, o fijarse en las piedras de una vereda para descubrir un parentesco con las lápidas de los sepulcros. En medio de una enorme consternación, se comprobó que el revoque de las fachadas poseía un color y una composición idéntica. a la de los huesos, y que así como resultaba imposible sumergirse en una bañera sin ensayar la actitud que se adoptaría en el cajón, nadie dejaba sepultarse en las sábanas sin estudiar el modelado que adquirían los repliegues de su mortaja. ¡Gracias! El corazón, sobre todo con su ritmo isócrono y entrañable, evocaba las ideas más vulnerarias, como si el órgano que simboliza y alimenta la vida, solo tuviera fuerzas para irrigar sugestiones de muerte. ¡Gracias! 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 Sentir su tic-tac sobre la almohada, Quien no llorara la vida que se le iba yendo a cada instante Escuchaba su marcha como si fuese el eco de sus pasos Que se encaminaran a la tumba O lo que es peor aún, como si oyese el latido de un aldabón Que llamará a la muerte desde el fondo de sus propias entrañas La urgencia de liberarse de esta obsesión por lo mortuorio Hizo que cada cual se refugiara según su idiosincrasia Ya sea con el misticismo o en la lujuria Las iglesias, los burdeles, las posadas, las sacristías se llenaron de gente Se rezaba y se fornicaba en los tranvías, en los paseos públicos En medio de la calle Borracha de plegarias o de aguardiente La multitud abusó de la vida Quiso exprimirla como si fuese un limón Pero una ráfaga de cansancio apagó para siempre Esa llamarada de piedad y de vicio Los excesos del libertinaje y de la devoción habían durado lo suficiente Sin embargo, como para que se demacraran los cuerpos O para que los esqueletos adquiriesen una importancia cada día mayor Sin necesidad de aproximar las manos en los focos eléctricos Cualquiera podía instruirse en los detalles más íntimos de su configuración Pues no solo se usufructuaba de una mirada radiográfica Sino que la misma carne se iba haciendo cada vez más traslúcida Como si los huesos, cansados de yasar en la oscuridad Exigieran salir a tomar sol Las mujeres más elegantes por lo demás Implantaron la moda de arrastrar enormes colas de crespón Y no contentas con pasearse en coches fúnebres de primera Se ataviaban como un difunto Para recibir sus visitas sobre su propio túmulo Rodeadas de centenares de sirios Y coronas de siempre vivas Rodeadas de sirios 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 Esta propensión hacia lo funerario, hacia lo esqueletoso, ¿podía dejar de provocar tarde o temprano una verdadera epidemia de suicidios? En tal sentido, por lo menos, la población demostró una inventiva y una vitalidad admirables. Hubo suicidios de todas las especies, para todos los gustos. Suicidios colectivos, en serie, al por mayor. Se fundaron sociedades anónimas de suicidas y sociedades de suicidas anónimos. Se abrieron escuelas preparatorias al suicidio, facultades que otorgaban título de perfecto suicida. Se dieron fiestas, banquetes, bailes de máscaras para morir. Se dieron fiestas, banquetes, bailes de máscaras para morir. Todo el mundo se ingeniase en hallar un suicidio inédito, original. Ochocientos suicidas, disfrazados de Lázaro, se zambullaron. Se dieron en el asfalto. Un dandy, después de transformar en atador la carrocería de su automóvil, entró en el cementerio, a 170 kilómetros por hora. Una dejadez incalificable entorpecía las precauciones que reclamaban ciertos procesos de organismo. El descuido amontonaba basuras en todas partes. Transformaba cada rincón en un paraíso de cucarachas. Sin preocuparse de la dignidad que requiere cualquier cadáver, la gente se dejaba morir en las posturas más denigrantes. Ejércitos de ratas invadían las casas con aliento de tumba. El silencio y la peste se paseaban del brazo por las calles desiertas. Y ante la inercia de sus dueños ya putrefactos, los papagayos sucumbían con el estómago vacío, con la boca llena de maldiciones y de malas palabras. Una mañana, los millares y millares de cuervos que revoloteaban sobre la ciudad, oscureciéndola en pleno día, se desbandaron ante la presencia de una escuadrilla de aeroplanos. Se trataba de una misión con fines sanitarios, cuyo rigor científico implacable se evidenció desde el primer momento. Sin aproximarse demasiado para evitar cualquier peligro de contagio, los aviones fumigaron las azoteas con toda clase de desinfectantes. Arrojaron bombas llenas de vitaminas, confetis afrodisíacos, globitos hinchados de optimismo, hasta que un examen prolijo demostró la inutilidad de toda profilaxis, pues al batir el récord mundial de defunciones, la población se había reducido a seis o siete moribundos recalcitrantes. Fue entonces, y solo después de haber alcanzado esta evidencia, cuando se ordenó la destrucción de la ciudad, y cuando un aguacero de granadas, al abrazarla en una sola llama, la reduzco a escombros y a cenizas, para lograr que no cundiera el miasma de la certidumbre de la muerte. Amm. 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 Amm.